En este caso al municipio le quitaron el mando de la seguridad municipal. ¿Qué vamos a hacer nosotros municipio? Con seguridad federal y estatal. No están a la mano nuestra, pero sí la municipal estaba a nuestra mano. ¿Y cómo preveníamos delitos? Bastante se prevenía aquí los delitos. Porque un policía municipal conocía el delincuente y lo corría. ¿Y ahora quién nos los corre? Nosotros estamos aquí las 24 horas abiertos. Gracias a Dios podemos vigilar de día y de noche. Y servimos mucho. Porque a veces que vemos personas indebidas, pues hacemos las señas y ni modo. Tenemos que parar esto. Porque estamos para cuidarnos todos.